La suspensión del juicio en contra del preso político Norland Cárdenas es una medida del gobierno que tendría como objetivo desgastar a sus familiares, explicó Ruth Martínez. El día de hoy nos citaron para atender a la audiencia a mi hermano, el juicio inicial, Norland José Cárdenas Ortiz, que fue capturado el 30 de noviembre del 2019 en el caso Chabelo. El día de hoy nos presentamos donde se nos refirió que ya había una reprogramación que le llegó al doctor Julio Montenegro, incluso la notificación hasta las 6 de la tarde, donde él hasta hoy la recibió y donde se les informa de que está suspendida, reprogramada el juicio para el día 12 de febrero. No sé qué pretende, qué es lo que ellos quieren causar, más daños, más heridas, más dolor, un desgaste físico, emocional y económico, pero yo les digo sinceramente de que yo no me voy a cansar de pedir la libertad tanto de él como de todos. También hay mucha preocupación por la situación de salud de los presos políticos que hasta el momento no han recibido atención médica. Bueno, alrededor casi de 12 casos y el problema es que llegó la CICR y no les hizo caso, ni siquiera los revisó, los sacó de su celda para revisarlos y estamos muy preocupadas porque esos muchachos se nos pueden morir allá adentro. Hay casos más graves todavía que se les ha planteado y no los han llegado a ver. ¿Ante quién han acudido para lograr alguna ayuda? Ante la Alianza, ante la CICR, que metan los escritos los abogados aquí ante los juzgados, que busquen la manera de ver cómo se puede solucionar esa situación. ¿Tienen nombre de las personas que están enfermas? Sí, pero por seguridad todavía no los queremos dar, ellos sí lo tienen, incluyendo la CICR. ¿Qué tipo de enfermedades hablamos? Mire, tienen diarrea, vómitos, hay algunos que tienen unos dolores en la columna que ni siquiera pueden caminar, tienen herpes y es una alergia total la que ellos tienen. Marcos Medina, Noticias 12.